¡Oh, yo creo en el monte Calvario! ¡Oh, yo creo con seguridad! Cuando todo termine y la tierra no sea más Confiaré en la cruz de Jesús ¡Oh, yo creo que vida con su gran misterio! Muy pronto terminará Pero la fe conquistará la muerte y dolor ¡Oh, yo creo que Cristo que murió en la cruz! ¡Cambia vidas con su gran poder! Pues me cambió totalmente Vida nueva me dio Y por eso yo le seguiré ¡Oh, yo creo en el monte Calvario! ¡Oh, yo creo con seguridad! Cuando todo termine y la tierra no sea más Confiaré en la cruz de Jesús Cuando todo termine y la tierra no sea más Confiaré en la cruz de Jesús ¡Oh, yo creo en el monte Calvario! ¡Oh, yo creo en el monte Calvario! ¡Oh, yo creo en el monte Calvario!